Te escribo amigo esta carta Esperando comprendas mi sinceridad Pues te digo que es bueno mi Cristo Él es el camino, la vida y verdad Pues te digo que es bueno mi Cristo Él es el camino, la vida y verdad No pretendo amigo mío injuriarte Mi tristeza escucharte declarar Que sin Dios y sin amor vivir prefieres Que no puedes creer al debo amar Negro pelo amigo mío veo en ti Cautimenio fatal en tu conciencia Al dudar que por clemencia Te está diciendo ven hoy a mí Al dudar que por clemencia Te está diciendo ven hoy a mí Si vieras que el pecado a Dios te oculta Pues representa tiniebla en tu camino Vendrías al Cristo que pagó tu culpa Y él no se apartaría Y él no se apartaría Amigo de tu lado Contéstame esta carta te suplico Sobre todo de tu fe cuéntame algo Porque yo quiero saber si a Jesucristo Hoy quieres como yo Contestación suplico No se apartaría como yo No se apartaría como yo